¿Qué onda Jenny? Fíjate que quiero una horchata Pero hace mucho calor Ya sabes que se carga todo a los metros Gracias por mi deliciosísima horchata fría Nos vemos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué ilusión? ¿Qué fantasía? ¿Cómo están Mary? Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Hola Mariana Hola Mitch ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? También muy bien, gracias ¡Bienvenida! Vamos camino al ensayo de los metros ¡Ay sí! ¡Qué emoción! ¿Qué ya van a hacer? ¡Ya! ¡24 de noviembre! 24 de noviembre de manera presencial lo vamos a lograr Le ganaste un premio metro ¿no? Sí Como mejor actor Sí Sí le cantabas a la mala amiga Es una historia de verdad Claro Super de verdad ¿De quién? Por su mía No Que yo hacía vaselina Salía derecha actor Y mientras me iba cambiando veía a mi novio dándole besos a la mejor amiga ¿Y sales? No consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla El aire se me va a romperla El aire se me va Como dice Para hablarle a mi amor Eso es de ceniza Alma que la brisa Ojo de inocente Corazón que miente Como los partidos te deslizas Como dice mi amor Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Se detiene el reloj Cuando tú estás junto a mí Esta revolución Que ya no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar de una vez Te quiero ¿Qué? Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece Es que es tesitura de niño de doce Como de catorce o de quince Que sí es amor Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Hoy tengo unas ganas de vivir contigo Con todo lo tuyo y todo lo mío Que nada más separen de la habitación Y mi credencial lleve tu dirección Tengo unas ganas de vivir contigo Porque si me cambias te la he perdido Y si alguien me pide mi ubicación Me encuentren al lado de tu corazón Tengo más días gastos Y me muevo contigo ¿Cómo va? Esta es la de... En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitran De alfombra están Aquí se ven los pasos que nos lo vemos Los petarios que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más ¿Y cómo dice? Venga, ¿cómo dice casa? Y el regalo de antaño Como de año en año ¿Y? Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo ¿Cuándo? Cinco minutos más para la cuenta atrás Ay, me encanta esa canción Yo sé que esto es parte del proyecto Talentos Caídos del Cielo del Cielito Querido Exacto Pero quiero que me cuentes ¿De qué habla tu mural? Bueno, a mí me asignaron el cacao Que es un ingrediente increíble Y me gustó porque Siento que cuando tomamos un chocolate caliente Nos une No sé qué te ha pasado Cuando estás con tu familia Con tus amigos Es como un momento muy bonito para compartir Y quise reflejar ese apapacho Entonces Aquí puse un hombre y una mujer Agarrando una taza Y que se sientan unidos Que no haya nada más que ellos Ay, qué éxito Bueno, nos vemos el 24 de un metro